El momento de reír que tanto esperabas. Bueno, no tanto. Llegan los huesitos de marrano al cartel de la mega. Esto es mi huesito. Había una perrita que se llamaba Gomita. Y la llamaban y la perrita Gomito. Yo escucho a la mega desde New Jersey. Llega el señor donde el doctor y le dice. Doctor, doctor, ayúdame con mi problema. Lo que pasa es que mi mujer se cree carro. Dice el doctor, esto, la trajo a gracia. No, doctor, no la traje. ¿Y eso por qué? Porque hoy tenía pico y placa. Va el esposo y la esposa del doctor y le dice. Doctor, es que mi esposa tiene tres tetas. ¿Y qué quiere que le operemos una? No, doctor, que me ponga otra mano. Bueno, creo que había una vez un gato que tenía dieciséis vidas. Y llegó una camioneta cuatro por cuatro y ¡pah! Lo mató, ¿no? Ya, papá, y las quedó muertes una vez el pobre gato. Apá, le cuido que llega, llega, llega la abuelita y le dice. Mi amor, esta noche vamos a hacer el sesenta y nueve. Mi hijito, ¿cómo es eso? No, viejita, pues, esta noche, esta noche te vas a dar cuenta de que se trata. Entonces llegó la viejita por la noche, está en esa bailista. Llega el viejito y, bueno, mi amor, vamos a empezar a hacer el sesenta y nueve. Y estaba ahí el man. Cuando llega el man y se le suelta un pedo. Y le dice a la viejita. Los otros sesenta y ocho se los tendrá que echar a su madre. Ahí va mi huesito de marrano para hoy. Había una vez un señor que se compró un carro cupé y no cupó. Hola, la mega. Mi huesito es que a un hombre le gustaba tomarse muchas fotos entre el trigo porque le gustaba estar intrigado. Póngale, creo que el pelazo estaba robando los mangos. Cuando llega el dueño y dice, hey, ¿con qué robándote los mangos? Voy a tener que hablar con tu papá. Cuando dice el pelazo, hey, papi, bájate, que necesitan hablar contigo. ¿Saben cómo queda un mago después de comer? ¿No? Mago gordito. ¿Ustedes saben cómo llama un vaquero a su hija? ¡Yeehaw! La esposa le dice al esposo, ¿por qué no arregla la luz del pasillo? El esposo le contesta, porque yo no soy electricista. ¿Por qué no arregla ese mueble de la cocina? Pero si yo no soy campintero. Un día llega el esposo y ve que la luz y el mueble está todo arreglado. Y el esposo le pregunta, ¿cómo has acá arreglado todo? Vino el vecino nuevo y arregló todo. ¿Y te cobró algo? Bueno, me dio elegir entre hacerle una torta y acostarme con él. ¿Y de qué hiciste la torta? Pero si yo no soy panadera. Pastelera. Bueno, saludos. Había un señor que vino de otra parte de la barraquilla, vino sin un peso, vino todo llevado. Y entonces comenzó a buscar trabajo y llevó a una iglesia. Le dijo al cura, ¡Ay, señor cura, ¿por qué no me consigue un trabajo? ¿Hay algo para hay que hacer? Dice, sí. Necesito un hombre ahí que se ponga ahí como Cristo. Mota la mano, meta la mano. Que se ponga como Cristo. Ajá, ¿y cuánto me va a pagar? Bueno, le voy a dar 40 mil pesos. Ok, señor cura. Vino el man y se puso como Cristo. Al ratico llegó una viejita y rezando, ¡Ay, señor Jesucristo! Yo quiero que me regales 100 mil pesos porque necesito esa plata. Y dice el man que está de como Cristo, ¡No, me estoy ganando 40 y tú vas a 100! Una vez un niño estaba jugando play y se fue el agua. ¡Atención increíble! Noticia de última hora. Vendedor de camas de piedra mata cliente de almohadazo. ¡Ja, ja, ja! Este, este es mi huesito. La mamá le dice al hijo, ¡Hijo, hijo! Ya yo sé hablar inglés. Ya sé hablar inglés. Ponme a prueba para que tú veas. Mamá, ¿en serio sabes hablar inglés? Sí, ya sé hablar inglés. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿cómo se dice amarillo en inglés? Y dice la mamá, ¡Yellow! Bueno, madre, entonces aplícalo en una frase. Y dice la madre, ¡Vaya y búsqueme un vaso de agua y me le echa hielo, por favor! ¿Estás oyendo el cartel de La Mega? En nuestra app, La Mega Oficial. Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, él me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. ¡Cachos! ¡Cachos! El cazainfiel de la noche ha llegado al cartel de La Mega. Aquí estamos en el cartel de La Mega. 8.42. Bueno, antes de resolver un cazainfiel ahorita de manera muy ágil, oiga, un par de noticias. Mira, amigo, que usted tenía una noticia. Sí, señor. ¿Qué noticia tiene usted? Atención, porque muere a los 68 años por complicaciones de salud Álvaro Uribe. ¿Qué? Sí, señor. Escritor mexicano. Ah, tan pendejo. ¿Qué? ¿Pendejo por qué? No, pensé que estaba hablando aquí el político. No, no, no. El escritor mexicano. Famoso escritor recordado por obras como Expediente del Atentado, Autorretrato de Familia con Perro, buenos libros. Para que se lo lean, aproveche. Gracias por tu noticia, Carlos Mira. Sí, señor. Le tengo otra noticia rapidita. ¿Qué pasó? Pues imagínese que las redes sociales ya reportan que en Ucrania están ya más una central nuclear la más grande de Europa. Si llega a explotar sería 10 veces más grande que el desastre de Chernobyl. ¡Ay, no! Dice acá el portal Infobae. Si explota la central nuclear de Zaporizhia sería 10 veces peor que Chernobyl. Así lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores Ucranianos, Dimitri Kuleva. Dice en la central nuclear de Energor, en la región de Zaporizhia, se desató un incendio este viernes tras disparar las fuerzas rusas contra la planta. Allá ya es viernes, ¿no? Sí. Para el que dice ah, pero fue el viernes pasado. No, es que allá está adelante con un poco el tiempo. Ajá. Informó el alcalde de la ciudad. Tras la difusión de la noticia del ministro de Relaciones Exteriores Ucranianos, Dimitri Kuleva denunció el éxito ruso está disparando desde todos los flancos sobre la central nuclear. La más grande Europa el fuego ya se ha desatado. Si estalla será 10 veces mayor que Chernobyl. Los rusos deben cesar el fuego inmediatamente. Permitir a los bomberos establecer una zona de seguridad. Amenaza la seguridad mundial. Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa. Esa es la noticia en desarrollo. Ah, hágame el favor. No, ahí no. La Mega Buenas Noches. Buenas Noches. Buenas, ¿quién habla? Eh, habla con Edgar. Edgar, ¿cuánto lleva con su pareja? Ocho años. Yo ya había llamado anteriormente. Ah, bueno, hasta luego, que esté muy bien. No. Pero si ya había llamado. Pero, pero, pero de pronto no va a esto. Ah, ok. Oye, el filtro es que hay mucha violencia en su relación. ¿Es así? Sí, señor. Sí, realmente, pues, maltrato más que todo verbal. Violencia física, pues, a Dios gracias, nunca, pues, no lo hubo de parte mía y, pues, creo que nunca lo va a ver porque no soy un hombre que acostumbre, pues, a pegarle a las mujeres. Pues, fui criado con esa ideología y pienso que es la mejor y pienso que es la mejor de nunca uno tocarle un cabello a una mujer y maltratarla. Eso no es... Eso está muy bien. Caballero. Oiga, pero bueno, mucha violencia entonces en su relación, ocho años, grosería, mal genios y demás. Sí, señor. Ahora, ¿por qué cree usted que es infiel? Pues, porque, a ver, ella hace unos cuatro meses viajó a España y se fue con la ideología de que iba a buscar un mejor futuro ya que aquí en Colombia, pues, no se encontró porque ella es una mujer que ha sido muy... Pues, le gusta empaparse mucho y estudiar demasiado. Ya, tica, ya estudió comercio interno. Pero venga, usted ya, ya me empiezo a acordar la historia. ¿Usted había llamado para un caso infiel? No, ya había llamado, sí, señor. Incluso, eh, Sandrita había dicho que, pues, que ella no era infiel pero que podría hacerlo porque... Bueno, que podría hacerlo. Por eso. ¿Y por qué está volviendo a llamar? ¿Nos va a llamar cada semana mientras ella está allá? No, 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 lo que pasa es que ahorita pues ya últimamente ya no le puede uno ya enviar mensajes porque comienza con el cuento de que ya que yo estoy siendo muy intenso. ¿Hace cuánto es que está ella en España? Hace ya cuatro meses larguitos. Cuatro meses y ya ni se aguantan los mensajes de texto suyos. No se aguantan. ¿Esa no fue la historia en que usted dijo que iba a ir a visitarla y dijo que por allá no fuera? Es correcto, sí, señor. Venga, y usted sigue jodiendo con esa relación, mi hijo querido. Que cambiado, que no le digan por acá no venga que es que como que estorba y ahora ya los mensajes ni se los recibe. Hombre, ya no más con esa mujer. Es que eso es lo triste. Ya no más. Pues sí, yo quisiera decir no más pero es que a ratos ella me descontrola porque comienza, ella me llama bien, duramos una semana bien, perfecto, me dice que quiere tener, que está pensando en que quiere tener un hijo. ¿Pero con el man que está allá? No, conmigo. Créalas. Xavier, esta mujer que está tan aburrida, todo se fue para España, no se soporta ya que lo llame y Xavier, buenas noches, ¿esta mujer es fiel o es infiel? Buenas noches, pero como infiel, amigo. Obvio. Amigo es infiel, obvio. Ah, caramba. Ya, por fin, ya, va a dejar de joder. Pero tranquilo, llámenos otra vez el otro viernes. Bueno. Sí, el viernes, eso, llame el viernes. Otra preguntica. Hay otra. ¿Ha habido cama? Pero sin cantar, vaya, sin. ¿Cree que estos cuatro meses que apunta de qué? No, pues es que quería saberlo para saber si en estos días de semana de pronto hubo cama o no sé. ¿Y si no es de cama que la va a perdonar? Ay, no. No, 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 pues no sé. Ah, no, ¿sabe? No, pero venga. No, 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 a ver, yo pienso que mientras que logro de pronto como asimilar las cosas, como seguirle el juego, aprovechando la distancia como para ir de pronto llevar las cosas seguiéndole el juego como he dicho para ir saliéndome poco a poco de eso porque realmente pues para mí eso es duro. No, duro su cabeza. Gol de Olimpia, le empatan a Nacional 1-1 en este momento, marcador global 4-2. ¿Y por qué no dejó cuando el gol de Nacional? Ahí si no dijo oye, gol de Nacional. Porque es una información más amplia aún. Estoy haciendo dos goles de una. Entonces, gol de Nacional. Ah, y gol de Olimpia. Ya, cómo me vio. Ay, parce, qué dolor en el pecho. Bueno, ya que mira está tan feliz por lo de Nacional, ¿cuántas preguntas tiene derecho a dar este bomba? Ni una, cuélguele ya, pelota. Muy bien, chao. Este fue el casa infiel de la noche. El casa infiel de la noche. En el cartel de la mega. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.